Música Hola, hoy vamos a presentar para aprender cómo realizar un marco con forma de pinceladas. Bien, se lo voy a aplicar a esta foto y lo primero que vamos a hacer va a ser dar control A para seleccionar todo el lienzo y le vamos a dar a la tecla suprimir. Se nos queda en blanco. Bien, vamos a hacer una nueva capa y en ella vamos a coger el pincel Historia. Vamos a coger, vamos a la flechita esta y vamos a pinceles gruesos. Vamos a añadir, bueno, vamos a poner yo solos, que son estos de aquí y vamos a coger el primero que se llama Cerdas Planas. Vamos a hacer pinceladas de un lado a otro. Bien, así. Ahora vamos a dar botón derecho y cogemos el siguiente pincel que se llama Cerdas Ásperas Planas y con él por los bordes superior e inferior vamos a ir pintando y que da así un efecto también del pincel por los bordes. Bueno, pues aquí estaría los bordes a pincelar. Se pueden mejorar un poquillo y tal. Si no os gusta, pues volvéis a hacer las pinceladas como al final os guste. Y le voy a poner un texto con una letra yo la he cogido la Mistral a un tamaño de 24. Voy a poner el faro de Vigo. Voy a intro, selecciono la herramienta mover y lo muevo un poco para abajo. Bueno, pues bueno, este efecto se usa mucho para las postales y es un efecto que queda bastante bien. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente videotutorial. ¡Gracias!